Más de 200 estudiantes del grado 11 de las diversas instituciones educativas del área urbana y rural de Santa Rosa de Osos asistieron el pasado 29 de octubre al evento denominado Vive un día en la U, organizado por la Fundación Universitaria Católica del Norte. Es muy importante Adolfo porque esto le permite a los jóvenes ubicarse concretamente lo que quieren hacer en la vida, cuál es el proyecto de vida que quieren asumir para construir su futuro profesional. Entonces considero que esta es una experiencia muy importante y es una manera también de la universidad estar más en relación directa con el municipio, con sus necesidades, con los jóvenes, descubriendo las necesidades sociales que hay en Santa Rosa de Osos y tratando de imprimir ese carácter propio que trae la educación, que no solamente es una educación de calidad, sino también que es una educación que brinda la formación en valores humanos y valores cristianos respondiendo a la identidad de nuestra institución. Este escenario dispuesto por la Católica del Norte pretendió desarrollar procesos de orientación vocacional y académica, incentivando a los jóvenes para que se vinculen a esta universidad que cuenta con más de 20 años de trayectoria y que actualmente tiene más de 4.000 estudiantes. Me ha llevado a ver aspectos que yo no conocía, me aclaró demasiadas dudas que yo pensaba que no iba a aclarar jamás. Nos han hecho propuestas y nos han presentado carreras muy interesantes las cuales brindan un futuro muy, pero muy fructífero. Reúne aspectos y piensa en las posibilidades de estudio de todos los estudiantes, algunos que no pueden y otros que sí pueden. Y reúne como tantos aspectos que puede aumentar el nivel de estudio, tanto a personas que sí quieren o personas que no tienen la posibilidad. Nos brinda demasiadas oportunidades. Nos hemos encontrado con una gran jornada, nos han demostrado todas las capacidades y todos los campos que tiene esta universidad. Nos han mostrado las profesiones, las carreras profesionales, las tecnologías, los técnicos, absolutamente todo. Hay gran variedad para que muchos santarrosanos puedan elegir. Es variada la oferta académica que tiene la UCN, tanto en técnicas, tecnologías, pregrados y posgrados, con una metodología 100% virtual, de calidad y con sentido humano. Santa Rosa debe valorar mucho más la universidad porque es un municipio que tiene ese orgullo de tener una universidad propia, como es la Fundación Universitaria Católica del Norte. Y sobre todo apreciar el modelo de educación que nosotros tenemos, que es un modelo inspirado en el humanismo cristiano y sobre todo que es un modelo de educación virtual que ofrece y entrega sentido humano. Estoy seguro que las personas que quieran estudiar aquí saldrán bien capacitadas para cualquier labor, para cualquier profesión. Las carreras que presentan son carreras que desde la virtualidad se pueden llevar muy bien, como la psicología, como la filosofía, como múltiples técnicos que a la larga de la hora de salir al mundo real, la profesión es la que los va a convertir en los grandes maestros. La Universidad Católica del Norte es una institución pionera en la modalidad virtual en Colombia, que desde el año 1997 viene aportando significativamente a la formación integral de diversas personas a nivel nacional e internacional y que sigue posicionando la virtualidad como un modelo de educación efectivo.